Preocupación ha generado el aumento de casos de COVID-19 en el departamento en las últimas semanas. El gobernador de Santander dio a conocer de 13 nuevos casos del virus en el departamento para un total de 90. De los nuevos pacientes, solo uno se encuentra hospitalizado y tres de ellos fueron reportados en Barranca Bermeja. Dos hombres de 43 y 48 años de edad y una mujer de 27 años. Se reportan 13 nuevos casos de COVID-19 en nuestro territorio y en seis municipios. Entre ellos, Barranca Bermeja, Cimitarra, Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta y Girón. Del número total de contagiados, 40 se han recuperado de la enfermedad y cuatro han fallecido y 46 se mantienen activos. Barbosa, Barranca Bermeja, Bucaramanga, Cerrito, Cimitarra, El Socorro, Girón, Huapotá y Piedecuesta son los municipios con el virus en el departamento. Mi llamado, si no tenemos que salir a las calles, mantengámonos en nuestros hogares. Si vamos a salir, usemos el tapabocas, mantengamos el distanciamiento, pero evitemos que hayan más contagios masivos en nuestro territorio. Comienza a preocuparnos esta situación frente a la reapertura económica en nuestro departamento. Por eso les pido, mantengámonos en nuestros hogares o mantengamos estos elementos de protección para evitar más casos de COVID-19 en nuestro departamento. La Secretaría de Salud Departamental ha reforzado la inspección y vigilancia a la enfermedad. Sandander cuenta con 99 puestos de control en el territorio y se está visitando a las empresas que han reiniciado sus operaciones para verificar que estén cumpliendo con los protocolos de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Salud Departamental